Por favor ya no me insistas más, de mi tan solo recibirás Ademanes sin ningún sentido, solo indiferencia te podré brindar Mis abrazos y besos dejé, guardados en un viejo baúl Al olvido yo tiré las llaves, por eso te digo no me insistas tú Que mis ojos ya no miran, ya no enviaste larañas, envuelta estás Y de nuevo te repito ya no insistas, ya no sé lo que es quererse Ni olvido lo que es amar Es por culpa de una mujer, que hace tiempo que yo soy así Cuando me vio tan enamorado me volvió la espalda, se olvidó de mí Desde entonces yo me prometí, nunca más volverme a enamorar Y espero ahora me comprendas, ya es que te digo no me insistas más Que mis ojos ya no miran, ya no enviaste larañas, envuelta estás Y de nuevo te repito ya no insistas, ya no sé lo que es quererse Ni olvido lo que es amar Es por culpa de una mujer, que hace tiempo que yo soy así Cuando me vio tan enamorado, me volvió la espalda, se olvidó de mí Desde entonces yo me prometí, nunca más volverme a enamorar Y espero ahora me comprendas, ya es que te digo no me insistas más Que mis ojos ya no miran, ya no enviaste larañas, envuelta estás Y de nuevo te repito ya no insistas, ya no sé lo que es quererse Ni olvido lo que es amar Y de nuevo te repito ya no insistas Ya no sé lo que es quererse, ni olvido lo que es amar